MANTECO Y hay pendejadas que no te imaginas ¿Cómo así? No jodas ¿En serio? Sí, la vez pasada es que casi los agatran Porque borrachos se les dio por robarse unos cabezos Y es que de la policía Y es que fueron galopando por todo occidente Con la tomba detrás ¡Pilas! Chao, pues Un cambio Esto es hermoso, cabrón Ay, hombre, qué gusto, ¿verdad? Este encuentro tan bacano El gusto es mío, cabrito Pero, ¿sabes una cosa? Me gustaría que me abrieras el corazón, hombre Que me dieras cómo estás realmente Hombre, yo Mamado esta guerra, hombre Así que se te nota Que estás como agotado Y hoy que me en Venezuela estoy dándome la gran vida Sí, hombre ¡Qué país! Sí Así se puede trabajar ¿El bueno era allá? Todo está bien Mira, estoy abriendo rutas todos los días ¿Y? ¿Y joden? No, no joden Allá la gente lo trata uno muy bien y es muy agradecida En cambio aquí, ¿qué pereza? Esa guerra, esa cosa todos los días Atracos, secuestros Tradiciones Tradiciones ¿Y las hembras qué? Las arepitas allá como... No, me tocaste el tema, cabrito Ese es el país de las Miss Universo ¿Qué? Y adoradas no te cobran ¿Yo? No, hombre No, hombre No, no, por gusto Por placer ¡Ay, que no me crees! Jejeje No, hombre ¡Gracias!